Música Estamos viendo unas obras que se han realizado con cargo al plan de obras hidráulicas de la Diputación Provincial, así como también con cargo al plan provincial de obras y servicios. En este caso concreto estamos en Torre Mocha del Campo viendo la renovación de las redes que se ha efectuado. Se han cambiado unos 250 metros de longitud sustituyendo las antiguas tuberías de fibrocemento por nuevas tuberías de PVC. Con estas obras se consigue que las averías que existían, porque ya son unas redes que vienen de hace 50 años de su construcción, y las averías por allá eran frecuentes. En este caso hasta las tenemos cuantificadas, hemos observado que alguna de ellas perdía gran cantidad de agua, y esto nos viene a producir unos ahorros importantes, sobre todo en los consumos de luz, de energía, porque aquí tenemos que traer el agua elevada por dos veces. Las obras han quedado satisfactorialmente, se han realizado muy bien, y pensamos que van a ser duraderas en el tiempo, porque los nuevos materiales tienen unas condiciones más óptimas que, por supuesto, los que había anteriormente. Como ha dicho Octavio, lo que se ha realizado es a través de una obra hidráulica para renovar una red de aguas que ya soportaba muchos años, y que además había frecuentes averías, además con un gran caudal que se podía llegar a perder. Con lo cual es una obra satisfactoria que sirve para mejorar lo que son las infraestructuras de los pueblos, que es lo que la Diputación Provincial tiene como misión y objetivo fundamental a parte de las personas. Y además, también, dependiendo de Torremocha, hay varias pedanías que también han sufrido cambios, modificaciones, pero en este caso ha sido de pavimentación. Ha habido tres, que son Torre Cuadrada, Torre Sabiña y Lara Nueva, que se ha modificado el pavimento de algunas de las calles, con lo cual, vuelvo a decir lo mismo que en Torremocha, que es un poco para facilitar la vida diaria de los habitantes de nuestros pueblos, el intentar que esas mejoras sirvan para asentar población y, sobre todo, para que la vida cotidiana sea más agradable a la hora de circular por las calles, y que es una misión, lógicamente, de la Diputación, que tenemos como bandera, y vuelvo a repetir, también como bandera con los habitantes de nuestra provincia. Gracias.